¿Qué vamos a tratar de cambiar hoy en Meli? A ver, ¿qué es lo que más...? Bueno, si tengo un sentimiento de culpa y he trabajado las terapias existentes de perdón desde hace 30 años más o menos con mi metafísica después crecimiento espiritual y el despertar de conciencia el esoterismo es mi pasión y todo esto me ha ayudado a llegar a saber que como esa rueda se va me regreso un poquito en este tiempo y en mi adolescencia de ocho hermanos que éramos mi hermano más cercano que se llamaba Mincho tenía dos años más que yo peleábamos, peleábamos mucho y en una de nuestras peleas yo le hice un daño con algo de su ropa y mi mamá entró ella siempre llegaba a ver quiénes estábamos peleando ocho hermanos, era una pelea entró y en el momento que ella entró lo que ella visualizó fue como que él me estaba agrediendo éramos dos adolescentes que como que me iba a pegar entonces ella no me dio y le pegó a ella en ese momento mi hermano dijo mi mamá no sabe qué está haciendo me voy a ir a la casa abrió la puerta y a partir de ese momento nunca más sufrimos de él estoy hablando de hace cuarenta y algo más mi madre falleció después de eso tal vez unos diez años después y el sentimiento mío de pronto más que con el mismo porque siento que no sé era el tiempo le correspondía así lo veo lo siento es con mi madre porque yo sabía que en el lecho de muerte ella esperó que si él no apareció durante diez no sé cuánto tiempo sería de pronto hubiera aparecido sin embargo con todas mis mis inquietudes esotéricas y todo esto en algún momento por alguna situación descubrí que no que él había ejercicido muy pronto antes de irse exactamente no sé o sea no lo sé siendo una familia muy muy unida somos una familia una otra mamá Matilde Matilde Giraldo sentí y siento que no solo a ella sino a mi papá Isabel Cañón también luego después nos fuimos a vivir fuera de la ciudad un tiempo y mi papá por detrás a los muchachos que veía similares a él los seguía hasta cogerlos y darles la vuelta a ver si era él nunca nadie en mi casa me ha hecho acusación como le cuento somos absolutamente unidos o sea es el legado de mi papá y mi mamá nos hicieron de un estado de amor y esto era pelea de adolescentes tendríamos no sé si 11 y 13 o 12 y 14 más más no teníamos con el paso de los años en este momento después de fallecer mi madre mi padre la familia continúa siendo muy muy unida nunca se me ha dicho nada nunca y en este momento resulté siendo como siendo de las menores resulté siendo como el soporte el tronco de mi familia llevo no sé unos 15 años algo así en que toda mi familia mis hermanos sus esposas esposas los hijos de sus hijos mi grupo familiar que es muy cerrado es muy venido como que giran en torno a mí pero el haberles quitado a mi hermano me duele después de muchos años lo único que se escucha de pronto de pronto una vez cada 5 o 10 años es ¿será que aparece? ¿será que... ¿dónde estará? ¿no? mi papá lo mandó a buscar por todo el país él pagó radio prensa detectives alguien apareció dos años después de que él se había ido llegó a Bogotá y dijo oye me enteré que Mincho nunca lo conocimos por el nombre de mi hermano Misael siempre fue Mincho para nosotros que Mincho se fue de la casa no puede ser hace un año o un año y medio lo vi en Medellín mi papá inmediatamente anunció a todas estas personas que lo estaban buscando para que vinieran a Medellín pero obviamente lo que ella decía nombró es decir de acuerdo al cálculo lo dieron dos o tres meses después de que se había ido de la casa fue como lo último en todas las investigaciones ¿sí? que se supone que ella dijo yo lo vi en Medellín dos meses después de haber sido ¿por qué peleábamos? ¿por qué? yo le contaba todo a mi mamá de todos mis hermanos de hecho mi mamá era Miria Pulalito Busquia Pulalito yo estaba en la explicativa de todos y veía que él de pronto creó que fumaba muy guay o algo así y entré a la habitación de él a él le gustaba la música rock eran los años 60 ¿no? todo esto y entré y comencé a mirarlo y dije él debe estar haciendo algo él se deja se deja el cabello largo me pelea con mi papá por eso es el único que tiene como la tendencia en mi pesca y entré y miré y encontré unas pastillas y se nos fui a mostrar a mi mamá y él me las quitó yo nunca le pude mostrar a mi mamá mire que él está haciendo algo que no es él se fue y como no pude hacer nada cuando él se fue le rompí la camiseta que él me mostró cuando él llegó y vio su camiseta rota fuimos a pelear y mi mamá entró y le pegó a la niña no le pegó y él se fue y y y y y y ¿qué está sucediendo? estoy en la habitación de Mincho estoy en la habitación de Mincho y saqué una camiseta negra que a él le gusta camiseta negra que a él le gusta y cogí unas tijeras y las rompí cogí unas tijeras y las rompí las volví pedacitos las volví pedacitos y se las dejé sobre la cama se las dejé sobre la cama ¿qué está sucediendo? no sé en qué momento llegó a él cuando yo su camiseta sepa a buscarme y a pegarme cuando yo su camiseta para buscarme y pegarme y yo grité y llamé a mi mamá mi mamá mi mamá subió a defender y él se puso bravo dijo que se iba de la casa que ella no sabía lo que había pasado vamos a mirar de dónde viene de dónde viene esa relación con mi yo tú eres espíritu él también y no hay fronteras de espacio ni tiempo puedes ir muy profunda a otros lugares otras vidas no hay límites ubícate en ese paisaje verde que tanto te gusta imagínalo imagina que estás allí ahora imagina que comienza a bajar una niebla una espesa niebla y poco a poco va cubriendo todo ese paisaje incluyéndote a ti todo todo va siendo cubierto es una neblina muy espesa es la neblina del tiempo ya todo ha sido cubierto y ahora igual a como llegó se comienza a levantar poco a poco esa neblina es la neblina del tiempo y te lleva a otra época otro lugar otra gente de día o de noche un campo abierto o una población que el mar a un desierto pirámides viaja profundo es lo que estás imaginando es de día o de noche de día de día mucha arena mucha arena mucho sol mucho mucho sol mucho sol hay pirámides hay pirámides hay pirámides ayer es hombre o mujer un niño un niño puedes ver cómo te llamas cómo estás vestido cosas como de metal como qué como de metal vestido como cosas de metal eres importante o un niño común mi familia es como importante mi familia es importante porque mi vestido es muy bonito mi vestido es muy bonito pero es que no me he podido mover de una esquina en la punta de una pirámide no puedo avanzar ajá llevas algún tipo de calzado que usas una parte de mis pies están descalzos y otra como cuero por debajo y tal por encima y con quién estás allí veo más gente pero lejos no están conmigo puedes ver qué está haciendo esa gente traban llevan carretas alguna vez has visto gente seres que sean diferentes a ellos sí ¿sabes de dónde vienen? sí ellos ellos me cuentan que de muy lejos que son visitantes me cuentan que de muy lejos que son visitantes ellos ellos me hablan más que que la gente de aquí ellos tengo más comunicación con ellos cuando te hablan qué temas tratan ellos contigo me dicen que somos atrasados que que me van enseñar que son mis hermanos mayores y como visten es como la piel de ellos como que eso no es un vestido sino son así ellos dos son bonitos son qué ellos no son bonitos pero son muy buenos no solo son bonitos son buenos ¿has visto si ellos comen algo? miren aquí alimentarse en la tierra les gustan las cosas de la tierra les parece frescas la comida de la tierra ¿has visto alguna vez en que vienen ellos acá como en juguetes que vuelan vienen como en juguetes que vuelan pero pero se hacen muy lejos para que no les quiten los juguetes ¿has visto qué forma tienen esos juguetes? es es como la parte de arriba de un ponqué como la parte de arriba de un ponqué de una torta ¿sabes cuántos de ellos caben viajan ahí o viajan ahí? ellos dicen que muchos porque el espacio no tiene que ver con su cuerpo que sea como muchos o pocos ¿alguna vez has tocado la piel de uno de ellos? parece de es no es grueso es es como cuero ¿es muy qué? parece como cuero duro ¿parece como cuero duro? ¿se siente frío o caliente? ¿como frío? ¿como frío? ¿te han dicho de dónde vienen? dicen que en la noche yo si miro al cielo brillan mucho las estrellas allá están ellos dicen ¿te han han dicho el nombre no? no ellos se comunican contigo de la misma manera que yo lo estoy haciendo por vos no sus facciones son similares a las nuestras no parecen de juguete es como un disfraz pero tienen dos piernas pero a veces pueden sacar más brazos no me gusta cuando sacan más brazos ¿te gusta cuando sacan más brazos? no, me da miedo porque se parecen a los animales de aquí pero en ningún momento han hecho daño a nadie no, nos tienen miedo se esconden no sé si es miedo pero no se dejan ver no sabe si es miedo pero se esconden no les gusta darse ver mucho de ustedes cuando te enseñan ¿qué te han enseñado? es que me dejan muchos libros me dicen que tengo que leer porque no pueden estar tanto tiempo conmigo para enseñarme ¿cómo son esos libros? ¿qué forma tienen? son muy pesados pero en cada letra dice muchas cosas una sola en una página dice muchas cosas muchas ¿y quién te enseñó a leer eso? mi mamá si te muestro algo escrito con esos símbolos con esos jeroglíficos ¿lo leerías para mí? aquí tengo algo yo creo que sí entonces voy a traerlo me voy a traerlo ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Abre los ojos y mira el que te estoy mostrando Léeme lo que hay escrito ahí Es como que te muestra de dónde venimos, de la luna, de las estrellas En las palabras no se Pero nos muestra que venimos del universo Que los ojos y aquí nos Que es más importante lo que ellos nos dicen Que es más importante estar aquí que acá Y todas las criaturas podemos emigrar Y podemos llevar un buen camino para llegar Es como lo que hicimos Ahora voy a mostrarte otro El que está en la parte de abajo Te lo pongo, que lo veas bien De aquí soy yo Aquí nos dicen Que hay unas cumbres altas Donde en la parte superior están los espíritus sabios Los seres sabios Esto es como de mi casa Me gusta mucho Mi mamá me enseñaba todo esto Yo no sé Pero me gusta este Aquí subir Intentar subir Eso es lo que me dicen Intentemos Subir Se me corren Se me corren Se me corren todas las líneas Ok Entonces cerrar tus ojos Ahora Adelanta un poco en esa vida A cuando sea el mayor Ya estás ahí Ya puedes ver Cómo te dicen O cómo te llamas Moja Moja ¿Eres feliz? ¿Tratas bien a la gente? No podemos ser igual No podemos ser igual con toda la gente Porque Porque yo soy diferente Mi familia es diferente Ajá ¿Alguna vez trataste mal a alguien? Es que no se me pueden acercar Porque Es que no lo merecen Es que no son como yo Ahora mojar Adelántate al final de esa vida A ver cómo muere tu cuerpo Es que no son adentro Es que no es así No sé si es acá, pero estoy atacado. ¿Te atacan? Sí, una persona. No sé quién fue. Solo a mí. En el pecho, pero no me duele. Pero yo creo que... Yo soy joven. Yo soy joven. De quien te hirió. Los ojos son el reflejo del alma. El espejo del espíritu. Y observa si él va a estar o estuvo en la vida actual de Nelly. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? El Mincho. Ok. Es que lo hace porque no es igual a mí. Ahora, mojar. Adelántate un poco a ver si te desprendes fácil de ese cuerpo. La rabia. Y están aquí mis amigos. que me dicen que ya. ¿Cuándo dices tus amigos, te refieres a los hermanos mayores? Sí. 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 Sigue describiendo todo lo que sucede para mi enseñanza. Ellos me dicen que yo lo merezco. Me voy a ir. Pero eso no se me va a olvidar. ¿Y hacia dónde vas? Con ellos a aprender, a leer. Están enojados conmigo porque parece que no dice las cosas que ellos decían que debía ser. Ajá. Y en la vida actual atentaste contra una propiedad de Mincho. Actuaste contra sus sentimientos, sus emociones. ¿Te perdonas por eso? Pregúntale a tus amigos que si te permiten la conexión, la comunicación con Mincho. Pregúntale a tus amigos que si te permiten la conexión, la comunicación con Mincho. Pregúntale a tus amigos que si te permiten la conexión con Mincho. Para que ese karma se sane. Pregúntale a tus amigos que si te permiten la conexión con Mincho. Si te permiten la conexión, mi cuenta de mis amigos que las personas te permiten la conexión con el ingenio. Pregúntale a tus amigos que se hacen muy niños que tienen de casa así pues y te buscan. ya lo estás haciendo aprovecha y pregúntale todo lo que querías saber aprovecha y pídele perdón por todo lo que tú también le hiciste mal un saludo y donde estaba la culpa coloca un sentimiento de paz de armonía universal de reconciliación lo perdonas también por haber atentado contra tu cuerpo sí llena tu alma de luz de perdón de armonía de paz llena tu alma de luz llena tu alma de luz No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Maravilloso. Siente esa paz como desborda tu corazón y se expande por todas las fibras, todas las células de tu ser. ¿Qué están dialogando? Me cuentas sobre mi papá y mi mamá, me dice que están unidos, que... De todos nosotros los hermanos es el primero que están con ellos, que no me preocupen. Me dice que mi papá y mi mamá me dejaron el trabajo de ellos con mis hermanos. Y que están felices porque lo sé hacer. Mi mamá está muy feliz por estar con él. También, dice que él también. Entonces, siente esa inmensa alegría en tu alma, en tu corazón, en tu mente. No, no, no. No, no. No, no. 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 Gracias. Ahora Mohad, ¿quisieras enviar algún mensaje a la gente? A todos, a todos los que han encontrado el camino. Síganlo, se han abierto las puertas para todos. No retrocedan, esto es a donde deben de llegar. Los amamos tanto y extendemos nuestros brazos para que lleguen al amor. La ignorancia no puede continuar. No. 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 debe continuar, está en el camino, no desfallezca y que estire sus brazos, para ayudar a todos los demás, para ayudar a todos los demás, tienes la fuerza y la palabra, extiende tu amor con tu palabra, enseña como nosotros te estamos enseñando y te amamos, tú lo sabes que te amamos y te amamos gracias a ustedes por permitirme hablar con ella aunque ella lo siente bueno, que la par del universo te acompañe siempre, sigue tu camino en la luz déjame entonces ya con Nelly Nelly, consideras que estás preparada para regresar a disfrutar de todo eso? entonces ubícate en ese paisaje verde que tanto te gusta, disfrútalo mientras tanto yo voy a contar de 1 a 5 y con cada número irá regresando lentamente al presente al lugar en el que estamos, a tu cuerpo y a esta noche, cada noche que te acuestes pongas la cabeza en la cabeza en la almohada, apague la luz, cierres los ojos, dormirás plácida y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar y cada día te vas a sentir más y más feliz y cada día te vas a sentir más y más feliz y cada día te vas a sentir más y más feliz contenta happy 1 1 comienzas a regresar poco a poco abrirás tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y tu cuerpo al llegar a 5 2 te sientes livianita flotando como si fueras una pluma egipcia 3 sigue regresando te sientes llena de amor llena de paz ahora borra de tu mente la que ya no hace falta tener más allí borra esos recuerdos que ya pasaron que ya no son necesarios, bórralos ya no los necesitas 3 sigue regresando y vas borrando como quien borra en un tablero de clase, de escuela todo lo que ya no hace falta en ese tablero y lo borras 4 preparar a que va a regresar la mujer más feliz de Abu Sembel la mujer más feliz de Egipto y de todo el universo 5 despierta 5 despierta que sensación tienes? una felicidad felicidad sí mucha felicidad sí, mucha felicidad dile eso a los que te están escuchando, comparte esa felicidad es como cuando uno está estrenando algo así me siento, estoy, estoy feliz, estoy tranquila, estoy como, como sí, como estrenándome sí además que ahora entiendo muchas, muchas cosas muchas cosas gracias gracias permites compartir esta experiencia para enseñanza de otros sí entonces voy a dar mis datos gracias mi nombre mi nombre Aurelio Mejía hipnosis clínica Medellín, Colombia mi sitio en internet www.triple-oblb.com www.aureliomejía.com www.aureliomejía.com allí encontrarán mucha información relacionada con la hipnosis clínica la pueden descargar libremente nos despedimos hasta la próxima hoy 1 de marzo del año 2014 nos veremos dentro de dos semanas en España y luego en Italia adiós